Bien, vamos a iniciar esta última parte de este seminario. Y esta cuarta charla y última de este primer día de exposiciones nos presentará el funcionamiento del Sistema Nacional de Operaciones. Estará a cargo del voluntario honorario y miembro honorario del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa, Diego Carueso Galindo. El señor Carueso, además, es el actual punto focal nacional de bomberos de Chile para la organización en caso de desastres y emergencias mayores que requiere la coordinación de bomberos con otras instituciones. Sistema Nacional de Operaciones en la exposición del señor Diego Carueso Galindo. Buenas tardes a todos, algunos que conozco. Como lo dice ahí, mi tema es cómo se están organizando los bomberos a nivel nacional para grandes catástrofes. Como lo decía el director de Senapred en la mañana, Senapred partió como ONEMI, Oficina Nacional, y ahora es Senapred Servicio. El Sistema Nacional de Operaciones nació al héroe y a la imagen y semejanza de ONEMI. Podríamos decir que el Sistema Nacional de Operaciones es la ONEMI dentro de los bomberos. Pero como todo marco legal, voy a mover un poquito, solo para ver, porque esto es ley. Esto que está aquí es ley, ¿ah? Si ustedes conocen la ley 20.564, que es la que regula bomberos de Chile. Ley de la República. No es ley de nosotros, nada. Es ley de la República. Y en su artículo 13 dice, en caso de ocurrir un sismo, inundación u otra catástrofe de la naturaleza que afecte a una o más regiones del país, la Junta Nacional de Bomberos de Chile, a través de sus organismos, asumirá la coordinación del desplazamiento a las zonas afectadas de los cuerpos de bomberos del país que se requieran, aportando los medios necesarios para dicho efecto. Igual acción desarrollará en caso de que el gobierno o sus organismos soliciten el envío de bomberos al extranjero para apoyo de otros países. No sé si lo sabían, pero es ley. Lo que conversábamos también por ahí hicieron algunas preguntas, ¿y quién paga esto? Nosotros estamos en la ley y nos obliga a movilizar. No sé si ustedes supieron los incendios forestales de febrero, que moví bomberos desde Arica, toda la región del norte hacia el sur del país, todas las regiones. Movimos más de mil bomberos, más de mil, 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 mil quinientos bomberos, y alrededor de cien, ciento cincuenta carros. Todo eso es porque tenemos la obligación de hacerlo, no es voluntad. Tenemos la obligación por ley de hacerlo. ¿Y qué estamos ahora? ¿Quién paga esto? Hasta ahora, hasta ahora, todo lo que es incendios forestales lo paga el Ministerio del Interior a través de los FEMER, pero todo el resto lo paga bomberos con plata de bomberos. Ustedes escucharon las inundaciones Linares en el sur, que hubieron dos, donde tuvimos un mártir. Todo eso lo paga bomberos de Chile, hasta el día de hoy. Son las cosas que estamos tratando de cambiar con respecto a la ley. El artículo 14 de esta misma ley dice que la Junta Nacional deberá tener una Academia Nacional de Bomberos que capacite y prepare a sus bomberos en bombero inicial, bombero operativo, bombero profesional. Y recién en el año 2019, la ley, el presupuesto de la Nación, le otorga una glosa a la ANB para cumplir con lo que dice la ley en su artículo 14. Y es lo que estamos tratando de hacer ahora. Ellos nos dijeron que tienen que tener un sistema de coordinación. Y aquí viene lo siguiente. Tal disposición legal ha de complementarse con el acuerdo adoptado en sesión 370 del 29 de mayo del 2015 del Directorio Nacional, que crea el Sistema Nacional de Operaciones para todo tipo de emergencias que supere las capacidades de respuesta regional de los cuerpos bomberos involucrados en ella. Entonces, el artículo 13 de la Ley de Bomberos de Chile le da la potestad a bomberos que debe coordinar. ¿Y qué hizo bomberos? Dios creó el Sistema Nacional de Operaciones para cumplir con el artículo 13 de la Ley de Bomberos de Chile. Ese es el escalafón. Pero en todas, incendios forestales cubiertos, inundaciones, no, terremotos, tampoco. Todo el resto lo paga bomberos de Chile. Y aquí hay dos cosas adicionales, que las vamos a ver enseguida, que vamos en escala. También por ahí salió la pregunta. El Ordinario 1242 del 8 del 8 del 14 de la Oficina Nacional de Emergencia, ONEMI, formaliza la delegación del Sistema Nacional de Acreditación y de Operaciones USAR al Sistema Nacional de Operaciones de Bomberos de Chile. En el 2014, ONEMI, en esa época, le dice a bomberos de Chile solamente las mismas. No hay ninguna diferencia si quiere ser un ONG, por ejemplo, los amigos de algo, lo que sea, Cruz Roja, Ejército, Armada, cualquiera que quiera, pero tiene que pasar por la acreditación que tiene determinada bomberos de Chile. A través del tiempo, como bomberos de Chile, no es porque sea y esté entre bomberos, hemos logrado tener posición a nivel nacional. La hemos ganado, no nos han regalado nada hasta ahora. Entonces, el oficio 669 del año 22 de ONEMI Central informa sobre la delegación del Sistema Nacional de Acreditación de Operaciones, USAR y otras materias. Vamos a ver enseguida cuáles son las otras materias. Pero eso significa que cualquier proceso de acreditación en los rubros que tiene bomberos de Chile, que hasta ahora son seis, los vamos a ver un poco en detalle, entre ellos, HAZMAT, que es uno de ellos, cualquier institución podría acreditar. ¿Y qué significa acreditar? Significa que si yo junto un grupo HAZMAT de Punta Arena con el grupo HAZMAT de Arica en un evento en Rancagua, a los 30 segundos están alineados y saben que tienen que hacer cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque la acreditación contempla capacitación mínima, equipamiento estándar y conocimiento del proceso nacional estándar. Nosotros todos lo hacemos por escrito. Aquí no queda nada en la palabra. Tenemos formulario para todo. Desde que a un grupo se le dice que hay una emergencia, hasta que el grupo va, trabaja, vuelve y se queda en su lugar de origen. Todo está escrito y todo documentado. Porque es la única manera de estandarizar. Lo que dijo Gabriel en la mañana tiene toda la razón en términos de que es una acreditación que cada grupo escribe lo que va a hacer, cómo lo va a hacer, con competencias mínimas y con equipamiento mínimo, y lo que escribió lo tiene que hacer. Y lo que hace es lo que tiene escrito. Ese cruce es lo importante en una acreditación en un sistema nacional. que todos logremos establecer. Yo lo pongo, que son cosas muy frescas, inundaciones linares. Llegó primero un grupo local, que se llama GURU7, que es un grupo USA, a tomar el control administrativo de la emergencia. Administrativo. Enseguida de eso llegó grupo agreste de Santiago y otro más. Tomaron el control, se traspasaron el control y de ahí para adelante la sala de administración era del que llegaba en turno. Pero no era que yo llegaba, sacaba todo y partía con mi administración. Era continuar con la última profesional en la coordinación y movilizaciones de recursos a regiones cuando éstas sobrepasan sus capacidades. O a solicitud de un gobierno internacional mediante la asignación de equipos especializados acreditados por los grupos de trabajo operacional y certificados por INSARAC. Aquí hay varias cosas, también lo tocó Gabriel en la mañana. Yo soy bombero hace 45 años, así que conozco a los bomberos desde hace mucho rato. Y malentienden cuando uno dice sobrepasan las capacidades. Es como decirse soy incompetente, ven a hacerme el trabajo. No, se trata de eso. Eso que tenemos metido lo tenemos que sacar de la mente, no es eso. El sobrepasar las capacidades significa que todos los que somos bomberos, voy a corregir ahí un poquito al director de Senapred, el 100% de los bomberos es rentado, es voluntario. ¿Por qué él se refería al 90? Porque él consideró como bombero a los conductores, a la operadora de central alarma, a los cuarteleros, los personal administrativo, secretaria. Pero esos no son bomberos. Entonces el bomberismo en Chile es 100% voluntario. ¿Pero qué pasa con la nueva ley? Nuestro único acto voluntario, ¿cuál es? Ustedes son bomberos, ¿cierto? Pero ¿cuál es su único acto voluntario? Decir yo juro. Ahí se acabó lo voluntario nuestro. Y ahí solo vamos a tener obligación y deberes. Entonces, dicho eso, esto de que sobrepasen las capacidades no es una locura. Nosotros en la inundación, en los incendios, tuvimos más de 30 días. ¿Qué bombero de aquí puede estar 30 días en un incendio? ¿Cierto? Excepto las excepciones que sean empresarios, ricos, porque dentro de los bomberos tenemos de todo. Pero el normal no podríamos estar 30 días. Y eso significa ser sobrepasado en su capacidad. En las inundaciones estuvimos tres semanas trabajando en las inundaciones. Rotamos grupos Gersa, Agreste y algunos componentes Usar durante tres, entre tres y cuatro semanas. Y eso solo se hace con la colaboración. Otra cosa, por ejemplo, hazmat, que es un tema muy específico. Probablemente, no probable, hay regiones que no tienen un grupo hazmat específico. Entonces, sus capacidades, por pequeño que sea el evento, van a ser superadas. Porque no tienen el componente técnico. Entonces, no piensen nunca que cuando tengan que pedir ayuda es porque son incapaces. Es porque necesitamos ayuda. ¿Por qué? Porque la persona, la víctima que tiene el problema, ¿le interesa si el que lo va a ayudar es de Punta Arena o de Arica? ¿Quién es el que lo va a ayudar? Esta es marca. Esta es marca registrada. Aquí no dice Punta Arena, no dice Arica, no dice Santiago, no dice Ñuñoa. Dice bomberos. O sea, si hacemos bien la pega, vamos todos en la parada. Y si la hacemos mal, vamos todos con la cuenta. ¿Cierto? Entonces, tenemos que cuidar esto, que es de todos. Después, miren lo que dice, ¿ah? Asignar grupos especializados acreditados de trabajo operacional por Insarac. Insarac es la organización de Nación Unida, está Nación Unida, está OCHE y después está Insarac, que es la que regula en específico todas las catástrofes de nivel terremotos. Todo lo que pasa en el mundo, y los países necesitan ayuda a ocasión de un terremoto, Insarac nueve grupos acreditados internacionalmente. Y Chile tiene el primer grupo de América, y el tercero de todo, o sea, de Centro y América del Sur, el primero. Después nuestro salió Colombia, y antes que nosotros, solo dos grupos de Estados Unidos. Y nosotros tenemos un grupo especial que lo que se dedica es ir a los terremotos fuera de Chile, que es el USARBOTCH, USAR Bomberos de Chile. Y eso lo hemos ido logrando con años, nos demoramos, ahora estamos en el proceso de reclasificación, las clasificaciones duran cinco años, ¿ah? Cada cinco años hay que renovarlas. El próximo año nos toca la reclasificación para el mundo USAR internacional. También, ojo, que aquí también lo contó el director de Senapred y lo han dicho todos, asesorar técnicamente la implementación del sistema Comando Incidente de Bomberos de Chile y sus cuerpos de bomberos para lograr así una respuesta operativa avanzada en estándares y con procesos de sistematización que permiten cumplir eficientemente los objetivos de salvar vidas, proteger bienes y medio ambiente. Nosotros ya hace algunos años atrás, Bomberos de Chile tomó por norma que todos sus procesos van a estar radicados en el sistema Comando Incidente, que es la charla que nos va a dar Carlos Vega mañana. ¿Por qué tomamos el estándar SSI? Porque es lo que cubre cualquier necesidad y cualquier catástrofe que haya. También lo comentaron por ahí, yo puedo usar sistema Comando Incidente, ¿para qué? Para hacer una ampliación en mi casa. Quiero hacer un quincho en mi casa, ¿cómo me ordeno, cómo organizo, cómo hago todo? Tomo el modelo de sistema Comando Incidente. ¿Perdón? Ah, pero si él me lo hizo a mí, le maté el chiste. Pero no importa, mañana lo repiten, por si alguien no lo entendió. Oye, si no tengo que dar también, pues no va a por ahora, sí. Entonces, es que además yo soy discípulo de él, entonces el mismo chiste me lo conté cuando me hizo clase. Se sistematizan los procesos en el sistema Comando Incidente. Entonces, Bomberos de Chile lo tomó como propio. Y así lo ha ido tomando Senapred, CONAF, el Ministerio de Salud, ¿ya? Le hemos hecho capacitación a las distintas instituciones, Carabineros de Chile, por ejemplo, también le interesa. ¿Por qué? Porque han entendido que las organizaciones trabajando por separado no funcionan. Si nosotros tenemos mega eventos, como los incendios forestales, imagínense, un puesto Comando Bombero, un puesto Comando CONAF, un puesto Combero El Ejército, que colabora con las brifes, un puesto Comando de Salud, que es el que cuida a toda la gente y transporta a los que están lesionados. ¿Qué pasa con cada puesto Comando? ¿Qué es lo que va a tener? Va a tener sus objetivos, sus tácticas y sus estrategias, que pueden chocar entre instituciones. Entonces, ¿qué se hace? Se junta toda esta gente. Y eso es lo que permite el sistema Comando Incidente. Para no quitarle más tribuna a mi colega. Después, la visión. Estandarizar la respuesta operativa a los equipos especializados mediante la adopción de procesos, herramientas tecnológicas y la generación de resoluciones que avalen la labor de los grupos de trabajo operacional. Esa es nuestra pega. Esa es nuestra visión de este tema. Y también en la anterior hablaba de profesionales, que también es un tema que los bomberos vivimos mucho, que la gente nos dice, pero si ustedes no son profesionales, ¿y por qué no soy profesional? Porque no me pagan. No, ahí está la diferencia, que también es un tema semántico de que el ser profesional no significa y no está amarrado a un dinero, a una remuneración. Nosotros somos profesionales de lo que hacemos, no remunerados, pero sí somos profesionales. Y eso lo tenemos que entender y además tenemos que creer eso. Nosotros no nos tenemos que creer como lo que votó la ola. Nosotros en bomberos de Chile estamos muy bien catalogados. Que también lo dijo el director de Senapred en la mañana. Los que son más antiguos, no decir viejos, se acordarán que cuando los COE, habían COE regionales, COE nacionales, el director de Senapred local o nacional, dependiendo de la escala, decidía invitar o no a bomberos de Chile. Estaba en la ley. Él podía invitar a cualquier organización y normalmente invitaba a bomberos de Chile, pero lo invitaba. Hoy día, bomberos de Chile a nivel nacional y regional, tenemos un asiento en el COE nacional y en los COE regionales. A mí cuando hay una emergencia y citan al COE, yo no pregunto si puedo ir. Yo tengo mi silla y me voy y me siento. Al lado de todos los ministros, al lado del director general de Carabineros, director general de la PDI y el general a cargo de EMCO. Eso no es porque nosotros tengamos el 98, 99% de aprobación. Que hay gente que dice, no, que los bomberos son muy populares, que tienen los lados. Nos tienen ahí porque damos respuesta a la emergencia. Y eso hay que mantenerlo. No ha costado un mundo llegar a la cima, pero cuesta aún más mantenerse en la cima. Entonces, eso es trabajo de todos, sobre todo también, como lo dijeron, de los jóvenes. Nosotros estamos haciendo el camino y ya vamos de salida. Son ustedes, los jóvenes, que tienen que tomarse esto en serio y creerse el cuento de que somos una institución dentro del país fundamental. Por algo la nueva ley de Cenapres nos deja como ente técnico. Uno dice, ente técnico, ¿qué? Es un tremendo peso y responsabilidad. Ustedes cuando tengan una emergencia tienen que notificarla. Ustedes, ustedes saben que Cenapres dicta, ¿por qué dicta alerta amarilla, preventiva y roja Cenapres? Porque los entes técnicos del clima forestal y ahora bomberos le están diciendo que hay una emergencia. Nosotros no teníamos esa potestad. Hoy día la tenemos. Hoy día bomberos de Punta Arena llama al director de Cenapres y dice que era una alerta preventiva, que era una alerta amarilla y una alerta roja por esto. Y él lo va a tener que hacer. Pero eso viene con una tremenda responsabilidad, ¿o no? Porque no es llegar y hacerlo porque involucra un proceso muy grande y por el otro lado, si no lo hago porque tengo temor, tengo inseguridad, puedo estar causando un problema grave. Y ya como estamos en la ley, ojo que hoy día estando en la ley nos pueden poner algunas trabas legales. Menos mal que Gabriel lo pasó rapidito esto en la mañana. Yo lo voy a pasar en profundidad. Además que como me dijo, él trajo dos de la 17, yo traje dos de la sexta. Así que estamos parejos. Tengo compañeros de mi cuerpo bombero y mi compañía presente. Solo para hacer el equilibrio, porque no digan que estamos desequilibrados. Oye, la estructura del Sistema Nacional de Operaciones parte en el directorio nacional. Para los más jóvenes, no sepan, el directorio nacional lo componen cada presidente regional de las 16 regiones del país, los cuales son electos por los superintendentes de su región. Determinan quién es el presidente. Y además de ellos, está el presidente nacional, está cuatro vicepresidentes nacionales, una secretaria nacional, que por primera vez es una mujer la que ostenta, es la única mujer que ha estado en el Consejo Ejecutivo de Bomberos de Chile, y un tesorero nacional. Ellos son los que mandan todo el circo, todo. A todos los bomberos de Chile son los que dictan las políticas, tanto económicas como funcionales. El directorio elige dos personas por votación de sus miembros, o sea, 16 más 7, 23 miembros, y eligen a un enlace operativo nacional que debe ser un miembro del directorio, no puede ser de afuera. En este momento, el que es el presidente de la segunda región, don Jairo Arriagada. Él es el enlace operativo. Y además el directorio nacional elige al punto focal operativo nacional, que soy yo. Pero como yo no tengo presencia en el directorio, él es mi nexo con el directorio, para cualquier requerimiento que haya, que esté fuera de mis competencias. Yo para hacer mi pega, tengo cuatro puntos focal de adjunto, que eso hace un sistema nacional. ¿Se fijan? Si el sistema estuviera basado en mi persona, no sería sistema. También tengo un representante cada GTO, los vamos a ver, estos son los GTO, que son los entes técnicos. Yo no sé si ustedes ven cuando el director de Cenapred, o el director de ONM anterior, hacía punto de prensa. Él se paraba, decía, le preguntaban cosas generales, y después él se hace a un lado y pone al técnico adelante. Sea el de CONAF, el del CLIVA, cualquiera que haya sido la emergencia. Nosotros hacemos lo mismo. Yo uso el componente técnico dependiendo del tipo de emergencia, porque es imposible que uno pueda dominar todas las materias. Pero sí hay un grupo muy bueno en cada una de las materias. Después, por el centro, tenemos un equipo de operaciones que tienen puntos focales regionales, que es lo mismo. Yo estoy a nivel nacional, pero dentro de la región tienen que haber mil representantes en cada región. Y la pega de ellos son dos fundamentalmente. Cuando la región pide ayuda, es apoyarme a través de los grupos de afuera. Donde los ponemos, qué pega es la que tienen que hacer, con qué periodicidad tienen que llegar, por cuánto tiempo. Y por otro lado, su otro trabajo es cuando yo a la región le pido ayuda. Él es el que tiene que buscar, centralizar y canalizar la ayuda para afuera de su región. También tenemos un equipo permanente que son todos bomberos, que junto con la sala de coordinación que está en la Junta Nacional, somos como un recurso. Después tenemos un ATAC que es todo lo que es logística avanzada. Para cubrir eso, yo tengo dos camiones disponibles, tengo equipos, campamento, comida, agua, algún tipo de equipo especial. Lo tenemos en un ATAC y lo movemos a la zona donde está el desastre. Y tenemos un equipo de salud que está recién partiendo. ¿En términos de qué? De que tenemos que tener equipos médicos en todas las regiones. ¿Cuál es la pega que tienen que hacer? Apoyar a los bomberos cuando tengamos algún problema de salud. También tengo equipos que estos son funcionarios, lo que hablaba en el 10% que habla el director de Senapré, que son personas rentadas por la Junta Nacional que me dan apoyo a toda la estructura. Y por último, la base de esto son ustedes, los que estén en los distintos grupos de trabajo, que son los bomberos que hacen la pega. Nosotros aquí solo coordinamos. Y se fijan lo que puso el director de Senapré en la mañana, ¿se acuerdan? De que, ¿cuál fue el cambio fundamental entre oficina y servicios? Le agregaron la palabra que era supervisar. Entonces, nosotros, hoy día, como sistema, yo solo coordino. Soy igual que un en el anterior. Y nuestro siguiente paso, pese a que va contra la, ¿cómo se puede decir? La independencia de cada cuerpo de bomberos, que lo entendemos, pero cuando estamos trabajando bajo una ley y bajo nacional, la independencia tiene que quedar un poquito de lado. Hay que, es una franja muy delgada en los bomberos, pero tenemos que ir al siguiente paso que es que asegurarnos de que la coordinación se cumpla. Porque hoy día, si un cuerpo de bomberos me dice, no, no me quiero coordinar, no tengo ninguna herramienta para hacer que se coordine. Mi única herramienta es que él no se moviliza. ¿Se acuerdan de los incendios de 2017? Que a Valparaíso llegaron bomberos de casi todo Chile. ¿2014? Perdón. ¿Los forestales de 2014? ¿Cuántos? Con sus bomberos. Y llegaron porque dijeron no me puedo perder este incendio. ¿Sí o no? Usted de Valparaíso. Con todo lo que significaba ese incendio. Llegaron carros bombas que nunca habían estado trabajando en un cerro. Quemaron embriague, subían, no podían girar de vuelta, choque, en las bajadas no frenaban. Bomberos que llegaron solo con las ganas de ayudar. Lo encuentro loable, pero no es eficiente. Y llegaban dónde me quedo, qué como. Eso no es llegar a prestar ayuda. Uno cuando llega a prestar ayuda tiene que llegar hablando a la hora de almuerzo. Todos los bomberos de la región metropolitana tienen que haber estado arriba de los carros con el motor andando por el incendio gasco. Todos. Pero no se mueve nadie si alguien no lo invita. Y eso ha sido crecimiento. Antiguamente no, yo voy donde quiero, yo me mando. Hoy día no es así. ¿Ya? Ciclo operacional. Nosotros tenemos siete pasos en el ciclo operacional. La preparación que es la fase de, como lo dijo también el director de Senapresa, estamos todos alineados, vamos, ¿dónde mismo? Es la época de paz. ¿Qué hago yo hoy día? Hoy día capacito a mis bomberos, los entreno, los coordino. Eso es la fase de preparación. Cuando algo pasa, entramos al monitoreo, que es lo que hicimos nosotros almorzando. Yo empiezo a recibir WhatsApp del grupo GTO Nacional, que empieza a mandar imágenes, empieza a ponerse disponible, yo voy, y empieza a hacer todo eso. Monitoreamos un evento que vemos que puede ser escalar o puede ser de magnitud. Cuando el evento ya sabemos que es de magnitud y vamos a tener que mover grupos especiales a los grupos acreditados, los pasamos a fase de alerta. ¿Qué significa la fase de alerta? Que ese grupo dice ya, ok, tengo posibilidad de ir porque hay una emergencia real y empieza a reclutar gente dentro de sus filas, empiezan a llamarse por teléfono y a buscar disponibilidades. Porque, vuelvo a repetir, como somos bomberos, no siempre tenemos la disponibilidad de armar un grupo porque al ser acreditado el equipo tiene que moverse en una cantidad mínima de personal, una cantidad mínima de equipamiento. Si no logran juntar la cantidad de gente o el equipamiento, se tienen que poner como no disponibles al sistema. Y eso nos ha pasado muchas veces. Por eso tenemos hartos y cada grupo son hartos. Normalmente, la cantidad mínima que se movilizan de cualquiera de las especialidades, a lo menos vamos dos a uno. A lo menos dos a uno. O sea, si nos piden 15, a lo menos el grupo tiene que tener 30 integrantes, pudiendo tener los que quieran. Una vez que estamos hechas la fase de alerta, el sistema determina quién va y en qué orden van. Y pasamos a la fase de movilización de sus equipos. Esto como logística, y si hay gente de las Fuerzas Armadas entenderán la logística que tiene que ser proporcional a la emergencia. Yo no puedo pretender tirar toda la carne de la parrilla cuando sé que la emergencia va a durar semanas. Tengo que usarla escalonadamente. ¿Y qué hacemos ahí? Movilizamos a los que puedan estar de turno, puedan estar más cerca o puedan tener algún componente específico que se requiera en esa emergencia. Después, esos movilizados pasan a la fase de operaciones. Todos los grupos, no importa la especialidad, tienen fases de operación. ¿Qué significa eso? Que en su declaración de intención de entrar al sistema, declaran por cuántos días van a hacer sus movilizaciones. Ellos pueden determinar yo me voy a movilizar por 3, 5, 7, 9, 11 días. Ellos lo declaran. Lo dijo en la mañana Gabriel, lo repito yo ahora. El grupo dice lo que va a hacer. Después yo lo que hago es que cumpla. Si ellos dijeron nosotros somos autodidicientes por 7 días, ok, un día de ida, un día de vuelta, 5 de trabajo. Los bomberos, no sé si ustedes lo han visto por ahí, somos súper buenos para ir, pero después nos empezamos que echo de mera a la mamá, a la hijo, a la polola. Empezamos con esos problemas. En estos grupos no pueden haber esos problemas. Si ellos dicen 5 días, son 5 días de trabajo. O hasta que se cumpla la misión. Lo que se cumpla primero. Pero no es que eso a los 3 días, no, es que yo pedí permiso por 3, no, es que a mí nadie me dijo que eran 5. Eso se evita siendo sistematizados los sistemas. Porque todos saben a lo que se están metiendo. No hay sorpresas. Después de las operaciones viene la desmovilización. Que es decir, ok, mi misión está cumplida o mi tiempo se cumplió. Cualquiera de las dos cosas. Y después viene algo que uno lo mira siempre, recuerdo que en la postmisión. En la postmisión cada grupo está obligado a mandar un informe postmisión. ¿Qué debe decir? ¿Qué movilicé? ¿Cuánto tiempo? ¿Desde cuándo hasta cuándo? ¿Cuál fue mi trabajo real en el evento? Y después, ¿cómo llegué de vuelta y si llegué sin novedad? Personal con lesiones, personal enfermo, material que se me haya perdido, material extraviado, material roto. Pero además, otra cosa muy importante como todo sistema, en ese informe postmisión cada equipo tiene que poner las cosas que encontró por mejorar. Un análisis del evento y qué estima que se podría mejorar. Nunca usamos la palabra malo. Porque somos bomberos voluntarios. Nosotros, nada, ninguno de los que está aquí si comete un error lo está cometiendo porque quiere hacerlo. Entonces, lo que nosotros buscamos y detectamos son mejoras, posibles mejoras. Y como es un círculo, estamos siempre en la mejora continua. El que ustedes digan, no, yo ya soy grupo hazmat y ya estoy listo, no tengo nada más que hacer, está equivocado. El que piensa que ya tiene algo y logró algo y hasta ahí llegó, significa que va a acabarse ligerito porque depende de personas, no es sistemático. Siempre debemos estar tras la búsqueda y la mejora continua. Y después volvemos a la preparación. Ahí termina el ciclo. Nuestra cronología, octubre del 2010, Convención de Rescatistas Urbano en Osorno. Esto partió del mundo Úsara. Ahí partió, todo el Sistema Nacional de Operaciones partió del mundo Úsara. Y también lo comentaron del terremoto de, alguien lo comentó en la mañana de Concepción. Nosotros también nos dimos cuenta de algo ahí. Hasta ese año los más antiguos se acordarán de que hacíamos muchos cursos de rescate urbano y nacieron las fuerzas de tarea. Y nos dedicábamos a eso, a capacitar, a entrenar. Y aquí yo tenía un dibujo que lo saqué, que era un militar grande, así, un cuerpo, músculo y una cabeza chiquitita. En Concepción nos dimos cuenta que todos quisieron ayudar, pero inorgánicamente. Y ahí nos dimos cuenta que ayudar por ayudar no sirve, puede ser más perjudicial que favorable. Y ahí se generó en el 2015, nos demoramos, pero las cosas cuando se quieren hacer bien tienen que tomar su tiempo, también, tienen que tomar su tiempo, no hay que acelerarse. El 2015 creamos el Sistema Nacional de Operaciones, cinco años después que nos dimos cuenta que teníamos algo malo, que el tema no es solo ayudar por ayudar. Hay una frase de Naciones Unidas, en Insarag, en particular, que dice la coordinación salva vidas. Y así es. Las ganas, el trabajo, la capacitación, no salva vidas. Lo que salva las vidas es la coordinación, en que la ayuda y el profesionalismo y el equipo llegue cuando debe llegar y en la manera que debe llegar. Después, en el 2016, se hizo la constitución de Gersa Temuco. Gersa, lo vamos a ver, son grupos de rescate subacuático. Ya les voy a contar por qué. Después, en el mismo año, se constituyó el GTO Hazmat, que es el tema que nos lleva. El 18, el GTO Rescate Agreste. El 19, el GTO Forestal. El 2020, la constitución del Comité de Sistema de Comando Incidente. Diez años. A los cinco, dijimos, algo tenemos que hacer. Y cinco años después, encontramos el cómo hacerlo. ¿Se fijan? No necesariamente todo tiene que ser rápido, pero sí, la condición aquí es que tiene que ser sólido. No rápido, pero sólido. Ahora entramos a los grupos de trabajo operacional. El Sistema Nacional de Operaciones ha determinado implementar diversas mesas de trabajo denominadas grupos de trabajo operacional GTO, según el área específica de intervención. Es el mismo esquema que manejamos nosotros. Ahora, ¿por qué nació esto? Porque después que llevábamos años con el Sistema Nacional de Operaciones a través del terremoto que tuvimos en Chile, nos dimos cuenta que, ¿ustedes escucharon o supieron de los aluviones que hubieron en Chañaral en los años 2000, no me acuerdo qué año fue, que partió Diego Almagro por la mitad y partió de Chañaral por la mitad? 2015. Ahí, ¿qué hicimos nosotros? Movimos Grupo Usar. Los grupos Usar son entre 37 y 45 rescatistas con autonomía de hasta 10 días en alimentación, equipo, campamentación. Mover esa masa de gente a un aluvión, nos dimos cuenta que aquí teníamos algo que no cuadraba en términos de logística avanzada para un desastre. Y empezamos a decir, pero separemos, porque el rescatista urbano, el Usar, es un rescatista integral. Entiendo que ellos conocen de todo tipo de rescate, pero es una masa muy grande para un evento que a lo mejor es muy pequeño o necesito llegar con mucha rapidez. Entonces generamos distintos grupos Usar, distintos grupos de trabajo. Obviamente el Usar, el Yersa, rescate subacuático, hazmat, materias peligrosas, rescate agreste, que es rescate de personas hasta media montaña. Nosotros llegamos hasta la línea de la nieve, no hacemos alta montaña, solo hasta la línea de la nieve, y eso depende de donde estemos parados en Chile, ¿cierto? Porque esa línea se mueve a lo largo de Chile. Y después tenemos la de interfaz forestal. Interfaz forestal, ¿por qué? Porque el forestal ¿de quién es? De CONAF. Nosotros, ¿dónde nos posicionamos? Entre el bosque y las casas. Pero el problema que hemos ido teniendo es que el bosque está donde mismo, pero las casas se han ido a meter al bosque. Entonces nos hemos ido enfrentando a que no podemos esperar el fuego, tenemos que ir a buscarlo. Entonces, esa línea entre CONAF y bomberos está bien, está bien delgada, entendiendo que la diferencia grande es que ellos apagan con equipo manual y nosotros con agua. Esa es la diferencia. Entonces, tampoco nos podemos interiorizar mucho en el bosque porque no llegamos con nuestros carros. Nosotros no trabajamos a mano. pero ya tenemos un GTO interfaz forestal. Hasta este momento tenemos el GTO USAR, Coordinación de Materia de Rescato Urbano, Giersa, Subacuático, Hasma, Técnica de Coordinación de Materias Peligrosas, Agreste, todo lo que rescaten son Agreste, Forestal, Interfaz y forestales, ¿se fijan? Y forestales. No es porque nos queramos meter en el mundo con AFU. Es porque nuestro principio ¿cuál es? Salvar vidas, bienes y medio ambiente. Y si las vidas y las propiedades están metidas en el cerro estamos obligados a ir a meternos al cerro o al bosque. Y después el Comité Técnico SSI que es para toda la implementación del sistema comando incidente. Todos los grupos operacionales trabajan en esto. Tenemos un líder, un líder adjunto, siempre tenemos que tener un reemplazo, coordinador administrativo, coordinador académico. Y sus productos son comisiones operacionales, comisiones de acreditación y comisiones de desarrollo académico. Los vamos a ver en detalle cada uno de ellos. Sus objetivos son asesorar al Sistema Nacional de Operaciones lo que es técnicas. Lo que les dije, yo cuando tengo una emergencia, por ejemplo, ahora si la empresa hubiera aumentado, el GTO hazmat es el que se pone a mi lado para asesorarme en todo lo que se requiera o puedan requerir localmente. Definir los estándares de los grupos y su sistema de acreditación mediante el proceso de acreditación nacional de equipos especiales. Ellos fijan los estándares. ¿Cuáles son los estándares? ¿Cuántos miembros lo deben componer? ¿Qué deben saber los distintos miembros? ¿Cuáles son sus calificaciones dependiendo el estado donde esté? Porque todos estos grupos tienen una gerencia. Hay un líder, hay un oficial de seguridad, hay un enlace, hay un jefe de operación, hay un jefe de logística, un jefe de finanza, un jefe médico. Y cada uno de estos componentes tiene un perfil acorde a su responsabilidad dentro del sistema. Entonces, una matriz no es que sea lineal los estándares. Y también lo otro que hacen es decir cuál es el material mínimo que deben tener para cumplir su objetivo. Eso es solo sistematización. El grupo, todos los grupos hazmat, que bueno, ahora tenemos uno, en un momento, ya vamos a ver el detalle, debe tener una visión amplia. Es un grupo hazmat. No es grupo hazmat para gas de cloro. No, pues eso no podría funcionar. No sé cuántos elementos químicos hay o materias peligrosas, no soy del área. Pero imagínense tener un grupo por cada materia. Eso no es... No. Los grupos son genéricos. Ellos, si no son especialistas en eso, tienen los profesionales para que les guíen, tienen el material mínimo para la primera intervención y además tienen otra cosa. Tienen la capacidad de pedir ayuda si son sobrepasados. Como dijo Gabriel, hay livianos, medianos y pesados. Entonces, ellos sí van a pedir ayuda cuando lo requieran. No van a tener ningún asco en decir esto no está para mí, necesito alguien que me venga a ayudar que tenga más capacidades que yo. Eso lo fijan en un proceso de acreditación nacional. ¿Dónde está? También lo dijo Gabriel en la mañana en la página de Bomberos Chile. Hay una viñeta que dice Sistema Nacional de Operaciones y dentro de ellos están todos los grupos y dentro de cada grupo está todo esto escrito. Ustedes pueden bajar las guías, los procesos, todo. Si le quieren echar una mirada, ahí está toda la información de todos los GTO. También escuché en la mañana el tema de los agrestes aquí. Se las dejo planteado. Grupo agreste. Ahora, los grupos acreditados están diseñados no para trabajar dentro de la región. Todos los grupos acreditados están diseñados para trabajar fuera de su jurisdicción porque dentro de su jurisdicción trabajan como bomberos de la región. Si aquí hay una emergencia en Punta Arena porque alguien se perdió en alguna parte de la montaña, ustedes van como cuerpo bomberos, ¿cierto? Es su obligación ir. No necesariamente tienen que tener un grupo acreditado para ir. ¿Qué ganan teniendo el grupo acreditado o bajo el esquema de la acreditación sin ser acreditados es que van a ser ordenados? ¿Ya? Van a tener un proceso, un inicio y un término. También crean la Guía Nacional de Operaciones. Esto es cómo se conforman y esto es cómo trabajan. También está escrito. Está escrito cómo deben trabajar. Cuál de cada cosa que están haciendo con informes que a lo menos son dos veces al día dependiendo del tipo de emergencia. Pero también está escrito, ¿se fijan? No es que uno diga oye, ¿cada cuánto tengo que mandar un informe? Miro la guía y me va a decir cada cuánto. ¿Ya? O cómo lo debo hacer o en qué formulario lo debo hacer. También asesoran a la Academia Nacional de Bomberos en materias propias de su competencia. ¿Qué significa esto? Que la NB saca un producto como ya lo hizo. ¿Cómo se llama Gabriel en el nuevo curso Primat? Ya no es Primat. Ya salió... ¿Cómo? C Primat. Todo eso se hace ¿con quién? Con el aporte del GTO de Hazmat. ¿Por qué? Porque la Academia lo que hace es ponerlo en contexto educativo. Prepara el manual, lo ponen bonito, corrige la fotografía, lo ordena. Para eso tienen profesionales de esa área. Pero el contenido, la materia gris, la apoya a un comandante y me dice tengo tal problema, tengo esta emergencia. Y yo muevo un componente del GTO a ese lugar y él me informa técnicamente de lo que se requiere. Porque claro, el que está con el problema me puede estar pidiendo un camión con bomberos. Llega un especialista y me dice no, necesito cuatro. Entonces, uno manda al especialista al lugar para que haga una evaluación cuando se requiere. participan cuando se requiere como coordinadores en terreno. Acreditar los recursos cuando los grupos están listos para acreditar el GTO es el que manda la comisión evaluadora que pueden ser miembros del GTO o pueden ser asesores del grupo. Sobre todo en materias complejas como Hazmat sí tenemos un equipo que no está permanentemente trabajando sino que a solicitud y a requerimiento el GTO entran en funciones. Este es el proceso de adcripción es bastante sencillo pero está al principio y va contra la génesis de los bomberos. Adcripción ¿qué significa eso? Que el cuerpo de bomberos por acuerdo de su directorio debe declarar la intención de participar en el sistema y acreditar un grupo en tal especialidad. ¿Por qué lo hacemos por el directorio? Porque pese que aquí la séptima es Hazmat ¿cierto? Si la séptima quisiera postular a un grupo acreditado Hazmat no puede ir como séptima tiene que ir como cuerpo bombero punta arena y tiene una explicación súper sencilla en este momento hay un directorio y un capitán séptima que son pro Hazmat pero se eligen todos los años dos años cada dos años ¿qué pasa si después de los dos años el capitano o el director no le interesa el Hazmat? Se muere y se debilita el sistema en cambio si es por acuerdo un directorio un poquito más difícil se podría pero es más difícil que un directorio en pleno se mete en algo y después recoge el carrete y se salga es difícil porque queda el prestigio del cuerpo bombero en tela de juicio entonces lo primero es el cuerpo bombero independiente que sea una compañía el que lleva el motor pero es el cuerpo bombero el que firma y aquí les puedo contar que al principio sí la tendencia es que todas las especialidades parten en una compañía porque siempre hay una compañía que le gusta más que el resto pero deben abrir las puertas a bomberos de todas las compañías ¿por qué? por el tema del voluntariado que no siempre van a tener el personal completo para poder ir a una movilización les puedo contar la anécdota y lo digo abiertamente el primer grupo Gersa ha gritado en Chile fue segunda compañía de Concepción así se llamaban porque cuando yo me escribo yo me pongo el nombre el que quiera y ellos todo su componente era de la segunda Concepción ahora han pasado cinco años y van a la reacreditación y cuando mandaron la carta para la reacreditación o sea queremos seguir en el proceso otros cinco años cambiaron el nombre y ahora se llaman Gersa Concepción ¿por qué? porque también maduraron se dieron se dieron cuenta de que esto no puede funcionar con el tema de que es mío no esto es nuestro la gente que está con el problema le vuelvo a repetir no le interesa de dónde soy que lo fuerte siempre parte de una compañía sí eso es casi siempre pero debe ser siempre abierto al cuerpo después entregan un portafolio que está determinado que es lo que competencia hojas de vida de los voluntarios todo documento documento todo escrito después pasa una auditoría documental donde hay un grupo que dice que lo que están escritos es lo suficiente que pide el sistema y aquí vamos a un levantamiento de no conformidades tampoco tenemos cosas malas aquí hay no conformidades menores observación y no conformidades mayores pero son todas cosas no conformidades que significa eso que las podemos subsanar y ahí se quedan cuando ya estamos listos vamos a una auditoría en terreno lo que yo escribí aquí tengo que demostrar que lo hago y lo que hago tiene que estar escrito aprueba por ahí preguntaron usted doctor preguntó si yo sabía si de antemano usted sabe todo sabe que se le pide como se le pide como se le va a evaluar en que se le va a evaluar no hay ningún secreto aquí nuestra pega no es poner palito en el camino sino que tener cada vez más grupos pero grupos acorde al sistema tampoco es tirar y abrazarse ya y después viene la avaliación de las competencias yo todo lo que tengo escrito lo tengo lo que hago lo tengo escrito y después tengo que ir a demostrar mis competencias ya por ejemplo en el equipo hazmat cuando van a a la evaluación en terreno lo primero que se hacen ¿qué se puede hacer? ¿qué se le ocurre aquí en mundo hazmat? ¿qué se le ocurre que yo lo primero que hago cuando llegan al examen final? el equipo completo ¿ah? le hago una prueba de entrada ¿de qué? de conocimiento hazmat a todos los miembros porque si yo dije que tengo 30 bomberos que saben de hazmat una prueba pero es una prueba general no es una prueba específica a matar a nadie es una prueba que es para ver si sabe hazmat o no ¿ya? y después viene un ejercicio que demuestre su destreza ¿con qué? con el normalmente ahí sí se aplica qué es lo que tenemos en la región de donde vamos a estar pero pensando en que ustedes como grupo hazmat acreditado de Punta Arena no van a trabajar en Punta Arena o sea los van a llevar a otro lugar entonces tampoco puedo amarrar esa prueba al gas clórico porque los podemos mandar a una emergencia de cianuro no sé de qué cosa de otra cosa entonces los equipos son generales la especificación del producto se verá en el momento y después si acreditan estamos listos hay una ceremonia y si no vuelven a la entrega de portafolio tampoco nosotros decimos que les va mal o que reprueba el término que usamos pese a que es gringo es no jet no están listos es distinto a que sean malos o que no estén capacitados no están listos para el siguiente paso y como lo dijo Gabriel también junto con la carta el saludo si aquí pasa algo todos van a parar todos saben lo que tienen que hacer pero si yo los pongo y les digo siéntate a escribir un procedimiento de cómo te paras de aquí y llegas al carro seis meses para escribir eso todo proceso todo proceso de acreditación aunque no lo crean dura entre un año y medio y dos años este ciclo el que más rápido lo ha hecho en cualquier especialidad es un año y medio lo normal entre un año y medio y dos y eso yo diría que el 60-70% es porque no escribimos y aquí todo tiene que ser escrito todo el mundo Usar actualmente tiene 11 grupos acreditados ahí están sus fechas y si ustedes se fijan miren ahí Guru 7 IRNAP 2023 el Guru 7 si alguno hay el mundo Usar aquí ellos ellos partieron en el año 2015 2016 y acreditaron recién este año sectorios para definir una compra de material para definir el tipo de escudo que van a usar pegado en la chaqueta 30 cuerpos de bomberos se demoraron más de 10 años pero lo lograron eso demuestra que se logra y ahí están distribuidos en todo Chile 11 y miembros de estos 11 grupos son miembros del grupo Usar Boch el Usar Boch es como la es como la selección chilena de fútbol que para estar en la selección chilena tienes que ser de un equipo de fútbol cualquiera y aquí es lo mismo para optar al grupo Usar Boch tienes que ser de uno de estos 11 grupos y tenemos otros 8 grupos en proceso todo esto está en alguna parte del diagrama que les mostré delante tenemos 8 grupos más Tofagasta Iquique Atacama Arrancagua Mepú Talca Temuco Chiloé provincia Chiloé son 9 cuerpos de los 11 y 9 adscritos al sistema otro reto en el mundo Giersa Rescate Subacuático tenemos 6 grupos acreditados Ñuñoa Santiago todavía no Constitución Dalcaue si yo sabía que en alguna parte se fijan que el grupo Giersa cuando adquirió en el 2018 se llamaba Segunda Concepción ahora su recreditación viene como Concepción es un mérito eso a nosotros como sistema nos llena de orgullo aunque no lo crean parece semántico pero es relevante Hualpén Pucón y tenemos 14 grupos en proceso ¿por qué? porque los bomberos ¿qué nos gusta a los bomberos? ¿para qué estamos diseñados? ¿para qué estamos hechos los bomberos? para salir ¿cierto? para subirnos al carro para ir a la emergencia y los bomberos se han dado cuenta que esta metodología les sirve para las inundaciones de este año que fueron en enero febrero y después en mayo junio por ahí los movía todos todos fueron a hacer turno porque era un mega evento no es que no seamos capaces es que tuvimos casi cuatro semanas metidos en el agua ¿ya? hay 14 grupos y ustedes dicen sur pero mira tenemos Antofagasta ¿grupo Giersen Antofagasta? sí pues tienen Mar y en Loa ¿ya? entonces no es que uno tenga que ser del sur del norte es donde la realidad local o el interés de ir a ayudar a otras regiones acuérdense que estos grupos los movimos a Linares o sea no es que yo solo vaya a trabajar en mi región los movemos a otras regiones Hazmat deuda aquí tenemos una deuda con el sistema tenemos solo un grupo acreditado Puerto Montt como les dijo Gabriel mañana es su ceremonia de formal ellos ya son grupo acreditado hace un par de meses pero coordinar la ida del presidente coordinar todo se cuesta mañana mañana por suerte la acreditación y su certificación pero miren tenemos 17 grupos en proceso eso dice que hay interés que el tema es un tema aquí hacia el sur tenemos la unión Pucón Temuco Hualpén Concepción hasta Santiago también ahí pero no sé si saben pero Santiago viene este año este año tiene su evaluación no no hemos sido capaces aunque no lo crean buen comentario yo soy súper crítico la cosa no es solo tener las intenciones sino que tomar el lápiz y empezar a trabajar podemos tener mucha gente mucha capacidad pero eso no sirve de nada en forma inorgánica de nada si no está coordinado es cero y pregunté y Santiago viene este año este año se le va a hacer la evaluación va a ser el segundo grupo acreditado a nivel nacional después tenemos rescate agreste que es el mundo de la montaña si a ustedes les gusta aquí tienen otro mundo estos son cordadas para el mundo de gente que sepa de montaña se compone de dos cordadas más tres de la gerencia un líder un jefe de operaciones un logística y dos cordadas de seis hombres tienen solo dos niveles liviano y mediano el liviano es un grupo que se mueve en los 15 pero van trabajan por el día y vuelven a un campamento base el grupo mediano va y se pierde cinco, siete días en la montaña y vuelve cuando termina su periodo o encuentra lo que anda buscando en este momento solo tenemos dos Puente Alto y San Esteban Santiago está en el proceso también espero que este año salga en el tema de agreste y tenemos doce grupos en proceso ¿se fijan? y hay algunos que se repiten se fijan Antofagasta no necesitan tener solo una especialidad porque entendemos que los cuerpos de bomberos pueden tener sus compañías distintas distintos objetivos aquí es lo mismo hay compañías Cala Hazma Agua entonces hay para todo para el que quiera tenemos un lugar aquí el más cercano es Puerto Monta y Puerto Monta en Hazma también es porque ellos les gusta y lo quieren hacer así que está muy bien eso sistema comando incidente no tenemos a nadie acreditado pero tenemos 18 grupos en proceso estos son normalización de cuerpos de bomberos los procesos del cuerpo bombero están bajo estándares SSI es donde tienen que tener procedimiento para todo para los rescates vehiculares para los incendios incendios en altura para todo tienen que tener escrito cómo van a trabajar cuál es la metodología de trabajo eso es que el cuerpo esté bajo el proceso de SSI oye y aquí parece que claro miren me me faltó una que la debo haber borrado donde la pasé a esta presentación que el forestal en forestal tampoco tenemos ningún grupo acreditado pero tenemos 27 cuerpos de bomberos en proceso forestal es un tema que también ha costado mucho ¿por qué? porque todos los bomberos tenemos alguna compañía forestal ¿cierto? todos entonces cuesta más que escriban además que tienen que coordinarse con cuáles van a ser su material mayor que van a movilizar dos carros bomba mauseta cómo va a ser su estructura que también está escrito pero ahí necesitan una infraestructura más grande de material mayor personal y equipamiento pero tenemos 27 grupos en ese proceso bien y eso somos nosotros si quieren saber más también dentro del proceso hay un manual de aplicaciones yo todo lo que hago cómo lo hago está todo escrito en un reglamento como somos el sistema no podemos dejar nada al azar ahora también y tienen que entender una cosa nunca esperen tener la última versión para escribir la primera eso no funciona ustedes se podrían pasar la vida buscando la última versión de algo que nunca van a tener generen una versión 1.0 la ponen en funcionamiento no funciona generen la 1.2 la 2.0 la 3.0 pero nunca pretendan tener el óptimo para empezar un proceso no lo van a empezar nunca todo es mejorable en mejora continua mucho ¿ves jefe? le pregunté ¿cuánto me tenía que demorar? acá ¿hay alguien que por ahí quiere? cualquier pregunta si no la invento si no me sé la respuesta lo inventamos total ustedes no saben con lo que yo les diga primero que nada muchas gracias por la presentación muy didáctica y queda claro más o menos cómo actúan estos grupos le quiero hacer una consulta pero voy a argumentar mi consulta la consulta es tenemos prácticamente 5.000 a 6.000 kilómetros de frontera con un país vecino que es Argentina tenemos contactos con ellos para actuar cuando estemos sobrepasados en una emergencia y hago esta pregunta porque nosotros como región de Magallanes tenemos a 200 kilómetros la ciudad de Río Gallegos que es una ciudad argentina que en un proceso de emergencia con nuestros equipos colapsados en buena el concepto sería más rápida la respuesta a 200 kilómetros que a dos mil y tantos kilómetros desde Puerto Montt ya sea en avión o en barco o en lo que sea el tiempo de respuesta va a ser mucho mejor de una ciudad vecina de otro país que desde nuestro propio país entonces ¿existe esa coordinación con Argentina? Oye lo primero que quiero decir que no es un palo blanco pero buena la pregunta sí mira te puedo contestar de la siguiente manera nuestro presidente nacional bombero de Chile Juan Carlos Field hace un mes un poquito más fue nombrado presidente de la OVA la Organización de Bomberos Americanos y en una de las primeras reuniones que tuvo que ya fue cuando asumió hace un mes atrás definió generar mesas de trabajo y una de las mesas de trabajo es que justamente eso el apoyo inter fronteras de los grupos especiales de cada uno de los países de hecho ya tuvimos una primera reunión que todavía son virtuales pero es eso pero lo que tenemos que hacer mi misión por encomienda al presidente es instaurar un sistema de apoyo no un apoyo de buena onda oye yo te llamo a ti soy amigo del comandante de allá de ese cuerpo bombero vente para acá no tenemos que generar un sistema de apoyo porque es la única manera que se mantenga en el tiempo entonces estamos encomendados de generar el borrador de cómo actuarían cómo se piden las ayudas en qué condiciones y cuál es la ayuda que va a llegar porque les vuelvo a repetir uno de repente dice necesito ayuda perdón ¿dónde es el cuerpo bombero que está en Argentina? ¿cómo se llama? Río Gallegos Río Gallegos ah los gallegos Río Gallegos y yo digo necesito ayuda a los bomberos Río Gallegos y no sé voy a poner cualquier cosa para que quede claro van a llegar tres y con una yuya y un mate podría pasar o no excepto que lo tenga sistematizado oiga si usted se va a poner en disposición para apoyar póngase con esto mínimo o sea por ejemplo si un forestal tendrán que ser veinte treinta bomberos con el equipo y con la sustentación para los días y cuantos días me van a ir a ayudar nada de eso puede ser pero estamos trabajando en ese tema ya como organización de bomberos americanos que es una plataforma potente gracias otra consulta acá adelante cuidado cuidado por la dificultad supongo que no te han comprado los bomberos Santiago sobre la pregunta que hace porque cuando nos movilizamos en el 2017 2018 en la luz de Chaitén fue un grupo de respuesta súper multidisciplinario fue Santiago con su unidad Grestre fue la bombandina de rescate ellos tienen la unidad que tienen la de la tercera bombandina los andes los andes fueron ellos fuimos nosotros como Gersa y fue un equipo súper potente que se armó el tema es que la transportación para allá duró 22 horas entre el Hércules nuestro material ubicar todo bote basar por barcaza y todo entonces fue bien bien cototo pero yo creo que ahí fue la transición del sistema nacional de operaciones que pudo mandar un equipo multidisciplinario y no solamente un grupo USAR yo creo que es como el primer puntapié que se hizo para los grupos de intervenciones mayores si la gracia que tiene eso como les dije es un sistema y donde partió el sistema con los USAR y todos los otros son a imagen y semejanza de los procedimientos USAR entonces si yo junto un Gersa con un agreste que lo hemos hecho y con un componente USAR se entienden a la perfección el primer día no al rato se juntan quien 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 como los dividimos y se ponen a trabajar esa es la gracia del sistema por eso Gabriel también lo dijo y lo voy a recalcar porque hay una traba que hay muchos que dicen no yo no voy a entrar al proceso de acreditación porque me falta la lucha no tengo lápices me falta el papel no tengo no entren al proceso igual no se acrediten pero lean el proceso entiendan lo que es un sistema eso ya solo para el cuerpo que esté haciendo eso es una utilidad tremenda y después van a ir madurando y van a ir haciendo las cosas y le van a ser mucho más fácil pero el sistema aunque no sea oficial por favor si tienen la intención ocúpenlo úsenlo llévenlo a la práctica aunque sea localmente Gabriel un poco para comentar un par de experiencias que con la pregunta que hacía en Arica uno de los apoyos bilaterales que tienen es con Tacna Tacna cruza Arica muy eventualmente y Arica también y tienen intercambios y los que sí tienen todo como preestablecido que a veces es más fácil tener ese apoyo y no son protocolos que están establecidos y también en Osorno por ese lado donde hay un paso fronterizo también hay una ciudad que Osorno ha apoyado en algunas oportunidades que llega más rápido que cualquier otro cuerpo bombero cercano entonces si existe eso yo creo que independiente que esté esta necesidad que se pueda hacer más formal hay experiencias donde han hecho este vínculo y donde han tenido estos protocolos que son más rápidos en términos de ayuda y se conocen tienen la experiencia y uno permite saber cuáles son las competencias que tiene en este caso Río Gallego donde podrían ocuparlo y a su vez Río Gallego que podría requerir de Punta Arena hay experiencia de eso claro eso es lo que dice Gabriel son los apoyos bilaterales que podemos tener nosotros entre los cuerpos bomberos ¿cierto? entre los cuerpos bomberos siempre hay afinidad uno más con el otro los comandantes se conocen y se piden ayuda pero eso es solo bilateral para ciertas ocasiones y esos protocolos son los que estamos haciendo estableciendo a nivel de OVA cosa que cualquier apoyo de cualquier país venga bajo el mismo protocolo y no yo tenga que preguntar qué protocolo tengo contigo cuál contigo cuál contigo sino que claro como somos bomberos americanos que todos tengamos los mismos protocolos de ayuda y ojo ¿en qué podemos ayudar? porque tampoco no, yo ayudo oye necesito hazma no, no tengo ningún químico ¿cierto? o sea los países tienen que ser honrados en decir qué puedo necesitar y qué puedo aportar al sistema y volvemos a lo mismo no significa que yo tenga que darme las de agrandado y decir no, si yo cabo para todo no, seamos transparentes porque es mejor una ayuda eficiente que una ayuda que parece ser eficiente que al final termina siendo un cacho de hecho no sé si ustedes también me llamaban mucho ¿por qué bomberos forestales de otros países nos vinieron a ayudar en febrero? y yo tenía que salir a la explicación que no eran bomberos bomberos no pidió apoyo internacional para los incendios forestales lo que pasa es que en los otros países los forestales los CONAF en países son bomberos forestales le ponen la palabra bombero forestal nosotros lo tenemos separado pero hay países que no y los países que vinieron son todos todos eran brigadas forestales y algunas llegaron a ser cacho por lo que mismo ha hecho CONAF que llegaron con nada y tenían que hacerles todo, moverlos llevarlos pasarles herramientas de todo esa no es una ayuda real yo tengo que llegar a ayudar a alguien a aportar no a poner la mano para pedir cosas así que eso se puede hacer si ustedes tienen pueden empezar a hacerlo ¿ya? pero pensando en algo más grande más macro ¿alguna pregunta? eso director el asado aterrizando un poco todo lo que usted presentó a nuestra realidad regional y en base al espíritu este seminario en caso de necesidad hoy día hablamos de HASMAT pero de todos los grupos operacionales que están a nivel del país controlado por el sistema nacional de operaciones ¿cómo se activan? no en el protocolo de activación sino en los tiempos de respuesta para nuestra región en específico existen grupos que están en guardia existen grupos más cercanos yo sé que va un poco relacionado con el tema de la necesidad específica de lo que se quiere solicitar pero en forma genérica para una emergencia de alguno de los grupos y la logística de esa activación pues nosotros acá no podemos llegar por bus no podemos llegar por barco porque los tiempos lógicamente serían muy extenso toda esa logística para Magallanes específicamente está preconcebida está vista analizada se puede generar rápidamente considerando un tiempo por respuesta de ¿cuánto? aproximadamente ya, mira podemos partir y para recordar también lo dijo Gabriel en la mañana todas las solicitudes de apoyo de una región al sistema una región al sistema las regiones no se piden entre regiones eso no es valio excepto perdón hay una sola excepción entre regiones cuando los cuerpos son límites de una región a otra aquí no pasa porque hay demasiado espacio pero en el sur la región hay un cuerpo aquí y el otro está cruzando la calle al frente entonces ahí puede haber un apoyo bilateral entre regiones solo en ese caso se puede dar y siempre lo pide el presidente regional el presidente regional el que tiene la firma para levantar los recursos al sistema una vez levantado el recurso ¿qué hacemos nosotros como sistema? con el grupo que está del GTO que corresponda determinamos la prioridad de asistencia todos los grupos en forma transversal tienen máximo seis horas para estar en el lugar de salida y tienen dos horas máximo para aceptar o rechazar la misión una vez que los ponemos en alerta tienen dos horas para decirme tenemos gente estamos listos o no saben que esta vez pasamos por ejemplo las cosas cuando trato de mover a Chiloé que Chiloé es un grupo acreditado como en muchos lugares de Chile trabajan por turnos en la salmonera son buzos entonces ya en un par de ocasiones me han dicho no tengo gente pero para eso tienen dos horas y después las cuatro siguientes son para juntar la cosa subirla a alguna parte y llegar al lugar de despacho nuestro único punto débil que es una cosa que tenemos nivel país es la movilización por eso dentro del proceso de acreditación en la hoja donde dice cómo se llaman la cantidad tienen que ponerme obligadamente cuántos kilómetros se pueden automovilizar todos los grupos no importa la especialidad dicen yo me puedo movilizar por mi cuenta 500 kilómetros 100 kilómetros 1000 kilómetros lo ponen ellos y como me lo pusieron por escrito yo ahí me esfuerzo en que quien se puede mover rápido por sus medios está al alcance no muevo al tiro y ya mando el primer grupo mientras tratamos de buscar la logística que no ha fallado el grupo bomberos de Chile estuvo llamado por el gobierno turco al terremoto que hubo hace poco la embajadora nos llamó para pedir ayuda y nos dijo yo acabo de parar un avión comercial de Turkish Airlines que estaba saliendo de Sao Paulo a Turquía bajé a todos a todos los pasajeros para subirlos a ustedes y el gobierno chileno no tuvo la capacidad de dejarnos a Sao Paulo y por eso nos fuimos ahí tenemos un talón de Aquiles la fuerza aérea yo no sé la cantidad de aviones que tiene pero si tiene tiene poco y la verdad es que bueno lo vimos ahora con el avión presidencial que no lo pudo llevar a China o sea si al presidente de la república no tiene un avión imagínense nosotros es un temazo que hemos hecho y lo he hecho como sistema cuando muevo grupos pequeños compro pasaje aéreo los grupos se mueven seis con equipo solo seis con equipo arriba un avión no me ha dicho pero es un talón de Aquiles que tenemos pero lo tenemos como espalda es muy difícil lo que decías tú es que se demoraron veintitanta horas en llegar a Santa Lucía fue por eso porque bájate súbete barco cuesta coordinarlo o sea hoy día no tenemos un tiempo de respuesta porque acá la única manera de llegar es en avión así es señor no entonces entonces saque el api y póngase a escribir papil plata es que es que es cierto porque uno puede por eso le voy a repetir a lo mejor usted dice no yo no voy a ser acreditado porque jamás me voy a ir de puntarena a ayudar a Arica ok pero el sistema los va a ayudar a ustedes mismos entonces no tienen por qué acreditarse basta con que lo hagan ustedes en la interna pero si lo tienen que hacer porque los tiempos de respuesta imagínate Puerto Monta es el siguiente hazmat más cercano 2000 kilómetros entonces claro los podríamos mover porque los grupos hazmat Gabriel ¿cuánto es el equipo boliviano? ¿cuántos personales? yo no me acuerdo 14 14 puedo comprar 14 pasajes en un avión y subirlos con el equipo básico en un avión pero eso no es así porque las líneas aéreas no tienen vuelo cuando yo lo necesito podría salir en la noche mañana en la mañana el siguiente ¿te fijas? entonces lo principal es que seamos capaces primero de atender la casa pero ¿cómo es la mejor manera de atender la casa? teniendo un procedimiento y por último ustedes empiezan a trabajar y cuando llegue el siguiente grupo se acoplan no empezamos ¿quién soy tú? ¿quién está ahí? ¿por qué? no todos sabemos lo que tenemos todos sabemos cuáles son las competencias mínimas tengo una consulta del CI sí no quería seguir preguntando pero pregúntenos así para eso medían la necesidad aquí nos pagan para eso en la primera diapo de esta presentación iba más o menos la pregunta que yo había hecho en la mañana con respecto a quién solicitaba los recursos y decía que la Junta Nacional de Bomberos de Chile era quien tenía que hacerse cargo ¿cierto? de la coordinación de los recursos que se requieran ese que se requieran ¿quién es el encargado de pedirlo? porque me da la sensación de que Bomberos está corriendo siempre por colores propios y se lo comento porque en la última intervención con respecto a lo que habló de la Organización de Bomberos Americanos que Bomberos se está coordinando con otros bomberos de otros países pero siento que esas conversaciones tienen que ser a nivel de Ministerio Internamente Ministerio del Interior y Ministerio de Relaciones Exteriores porque como dice don Gabriel ha ocurrido casos que se ha dado de forma espontánea en ayuda internacional por emergencia o un rescate vehicular un incendio de un camión justo en el paso fronterizo en que Bomberos estaba más cerca pasando a Argentina pero eso es espontáneo pero cuando ya hay un protocolo establecido no puede ser entre bomberos de distintos países eso tiene que haber mandatos de nivel gubernamental entonces por eso mi consulta era en la mañana ¿quién solicita los recursos? usted mismo dijo que en los incendios forestales llegaron bueno ahí el número lo tiene de Valparaíso doscientos y tantos carros no me acuerdo el número ¿y quién los pidió? nadie entonces esa es mi consulta ¿quién solicita esos recursos? entonces usted dice que usted ahora tiene una silla Bomberos tiene una silla en el comité pero a veces siento que no quiere ser parte del comité tampoco porque siento que quiere correr por colores propios ya lo que pasa es que hay dos cosas una como lo decía antes al principio el estado financia solo incendios forestales no financia el resto y al final la coordinación ¿qué es coordinación? coordinación es mando es un mando encubierto porque el que coordina es el que tiene las lucas entonces nosotros como sistema a nivel forestal nos coordina CENAPRED porque son los que pagan pero los recursos ¿se acuerdan lo que dije que uno llega con invitación y el que invita dice qué es lo que necesita cuando lo necesita y a qué hora lo necesita y CENAPRED hace eso con nosotros nos dice oye yo requiero apoyo pero nosotros decidimos quién mandar cómo mandarlo y en qué forma mandarlo CENAPRED no me dice manda a la séptima de Punta Arena eso lo decido yo con el equipo técnico obviamente de bomberos sí sólo de bomberos ¿cachai? el CENAPRED coordina todo pero nosotros sólo de bomberos pero cuando hay una emergencia a nivel país bomberos de una institución autónoma por ejemplo en las inundaciones los bomberos salen y el presidente de la región ojo cuando fueron las inundaciones ahora último en Maule el presidente regional me mandó la solicitud yo no mandé bomberos para allá porque se me ocurrió él es mi ente técnico él decide qué necesita y él es el que me moviliza quizás un poco esto toda esta la situación la han tocado los bomberos pero la pregunta acá de la gente de CEI en el COVID la región afectada va a levantar sus recursos que puede ser enfocada a seguridad a respuesta a abastecimiento en esa mesa se va a empezar a aportar los recursos yo tengo todo esto yo tengo todo esto falta otro y ahí pueden alquiler de municipalidades camiones de los CEI carabineros ejército y en conjunto van moviendo una posición afectada pero lo que ha expuesto acá es solamente dentro de la estructura provincial de los bomberos la región el comité regional levanta la necesidad y en el comité nacional se ve desde qué instituciones complementan todos los recursos para cubrir esa necesidad de la región acuérdate que en mi presentación partí diciendo que el sistema nacional de operaciones era el símil de ONEMI yo soy ONEMI dentro de los bomberos yo coordino todos los bomberos pero como como bomberos como recursos bomberiles Diego por ejemplo para los incendios forestales de este año en la mesa que participamos junto a Diego ahí se hizo el requerimiento que necesitamos antes de pedir ayuda internacional pedimos a las empresas que se activaran en ese y se incorporó Corma a la mesa que es la que agrupa y Corma empezó a movilizar sus propias frigadas forestales entonces en esa mesa y se planteó la necesidad a lo que dice Diego era nosotros vemos a qué movilizamos pero de los bomberos pero por ejemplo si hay otra necesidad en esa mesa es donde se levanta el requerimiento y para el caso por ejemplo si hubiese un incendio industrial donde necesitáramos un vehículo de puma acá es en esa mesa donde salvo que tengan un protocolo entre los cuerpos de bomberos y el CEI y que les permita si no es así en el COGRI es decir necesitamos equipo el CEI llaman a la dirección de aeronáutica civil que depende del ministerio de defensa y que está presente en las mesas y le dicen oye necesitamos el CEI y ellos activan el CEI bajo de esa dependencia pero es como la entidad que mueve los recursos de todas las instituciones por ejemplo para el verano yo tenía bomberos desde Arica hasta la cuarta región pero como los llevaba para el sur en la mesa levanté el requerimiento y EMCO que el estado mayor conjunto el que dispuso los aviones para transportar a los bomberos y la empresa privada puso camiones cama baja para los carros los carros no se podían venir por tierra y el ministerio de obras públicas puso cama baja desde Arica hasta Bío Bío entonces son nosotros movemos los bomberos ¿qué necesitamos para la movilización? levantamos los requerimientos por ejemplo ahí funcionó ¿por qué? porque toda la fuerza aérea todos los aviones que tenemos que no son muchos estaban definidos y destinados para el tránsito para el mover gente para los incendios forestales y ellos nos movieron gente y después la devolvieron pero eso es un requerimiento cuando escapa ¿se acuerda de lo que le dije del enlace operativo? cuando escapa de mi potestad voy al enlace y el enlace va al directorio y el directorio tiene toda la potestad acá en el Cogri es lo mismo si yo tengo algún requerimiento que no dispongo como institución en el Cogri como dice Gabriel lo levantamos y la mesa ojo así como toda la institución y no solo nosotros todas levantan sus necesidades y la mesa tiene que dar respuesta a las necesidades por ejemplo les cuento algo nosotros tenemos el presidente de la república de Chile firmó un acuerdo el año pasado con el presidente de Perú de un apoyo bilateral hablando esto de Tacna y dentro de eso le pusieron tres temas a bomberos de Chile uno que ya se realizó que era una transmisión de conocimiento en términos de organización y dos más una capacitación y un simulacro y el simulacro se va a hacer en Tacna y tengo que mover el grupo Usar Voz a Tacna y recién hoy día salió el requerimiento a EMCO se le mandó formalmente el requerimiento a EMCO y EMCO tiene que ver como soluciones y si EMCO no puede EMCO tiene que decir no tengo la capacidad y el gobierno de Chile me tiene que decir a mí no tenemos la capacidad y yo debo contestar al gobierno peruano que Chile se baja del ejercicio ¿se fijan? pero uno levanta y si no hay requerimiento bueno, no hay pero la mesa es la que está determinada a los requerimientos cuando falta plata la ministra del interior ¿cuántos asesores ya depositen? la mesa es la que tienen que solucionar los problemas como organismo colegiado y después cada uno administra sus propios recursos hacia atrás ¿alguna otra pregunta? ahí tenemos ¿tenemos ya atrás? este sí que es Pablo Blanco Gabriel, atento mi pregunta va relacionada a cuál es el objetivo del grupo GTO del sistema de comando incidente y a la vez una segunda pregunta si se ha pensado también en que ese grupo asesore también a los comandantes de cada comuna de cada cuerpo bombero en incendios industriales de grande envergadura ya el comité SSI tiene por función apoyar hacer de mentor de cuerpos de bomberos para que dentro del cuerpo bombero se instale el sistema de comando incidentes como procesos dentro del cuerpo por ejemplo ¿cómo atacamos un incendio industrial? el sistema de comando incidentes tiene una estructura aplicar por escrito esa estructura para los incendios industriales de un cuerpo bombero al interior no es para afuera esa es la misión del comité SSI nacional apoyar a los cuerpos de bomberos a que introduzcan en todos sus procesos el sistema de comando incidentes pero es un recurso del sistema y en las últimas elecciones se están mandando especialistas apoyar a los comandantes de incidentes locales por ejemplo ustedes todos conocen la tirana pese a que está al otro lado de Chile ya para la tirana el presidente regional me pidió un componente SSI porque llegaban este año como los años anteriores no hubo tenían presentado que iban a llegar cerca de 500 mil personas no sé si conocen la localidad donde está la tirana es un pueblo que tiene una calle y dos callejones y llegan cientos de miles de personas y me pidieron el componente SSI yo tengo un componente por eso es un recurso lo movimos con un puesto de comando y movimos especialistas en cómo organizar el tema y se fueron un par de días ante la tirana los forestales puse uno en Ñuble uno en Maule y uno en Bioyo entonces es un recurso adicional y hiciste otra pregunta después perdón si estaba pensado en asesorar a los comandantes perfecto mira nosotros nosotros hacemos cursos de sistema comando incidente básico que ya está en la malla bomberos porque todos tienen que tener la noción de lo que es el sistema comando incidente ahora ¿qué nos pasa en particular con los mandos que cambian todos los años cada dos años entonces hacemos toda una camada de comandantes interiorizados y todo y llega el otro y no sabe o no le interesa porque son autónomos los bomberos tenemos esa habilidad somos autónomos entonces yo quiero o no quiero tomar el tema no estoy obligado por fuerza mi pregunta igual iba a relacionar porque cuando hay un incendio de gran envergadura en algunas comunas es tierra de nadie tierra de nadie y es la pregunta que a lo mejor es para mañana pero ¿cómo implementar un sistema comando incidente en un incendio de gran envergadura donde llega cualquier cuerpo bombero y hace lo que cada cuerpo estime conveniente pero mira te fijas que yo dije la palabra que ¿cuál es la diferencia entre NEMI y Senapred? la base así la esencia ¿cuál es la palabra que lo puso en verde? tenemos que lograr eso que el sistema además de coordinar supervise no mande pero supervise que el comando unificado se haga supervise que los comandantes que están en esa tierra de nadie como el incendio que tenemos en Cerrillo se obliga que los comandantes se junten en un puesto unificado comando unificado ¿se fijan? y se pongan de acuerdo ¿por qué? porque de ahí van a salir objetivos las tácticas y las estrategias pero comunes para controlar esa emergencia y lo que digo todo estuve anteayer en Coquimbo y se lo dije igual a los comandantes yo no tengo palabra de lengua nosotros tenemos que ir migrando como instituciones esto de que yo soy o tengo un cargo no digo que el 100% por favor pero si tenemos algunos que son electos porque son buenos para la sala o buenos para la pisa por lo que me han contado entre los bomberos pasa eso cuando hay elecciones ¿no? entonces nosotros tenemos que lograr que haya una carrera mínima puede postular el que quiera pero con este perfil mínimo por ejemplo para ser líder de cualquier grupo de cualquiera de los grupos que vimos tiene que tener a lo menos sistema de comando de incidente intermedio si no no puede ser líder lo opusimos está dentro de los requisitos y hay cuerpos que lo que están haciendo es capacitando a su gente para poder cubrir los puestos de la gerencia porque ahí es taxativo no lo tienes no puedes no tienes líder no eres equipo punto y eso también lo tenemos que lograr a nivel interno los mandos tienen que tener un piso mínimo no pueden ser porque son buena onda ¿algo más? ¿nos queda algo más? ¿alguna consulta? tenemos a Luis allá por favor hola buenas tardes consultarle principalmente de los puntos focales regionales tengo entendido que acá en Magallanes tenemos puntos focales tienen contacto permanente pese a que no hayan emergencias quizás que ameriten eso y si ustedes tienen alguna base de datos donde manejen independientemente o no pertenezcan a los GTO los recursos que hay en cada región para poder movilizarlos en el caso de que sea necesario si existe esa base de datos a nivel nacional mira ustedes a ver tú como bombero tú sabes que hay sistemas que maneja la Junta Nacional que son de índole nacional sí los sistemas registro de material mayor registro nacional de bomberos registro nacional de cuerpos y especialidades por compañía ok yo tengo esa información siempre y cuando ustedes la hayan incorporado al sistema sí ¿por qué? porque mi prioridad es mover grupos acreditados segunda prioridad mover grupos en proceso de acreditación tercera prioridad mover a los que tienen la especialidad y lo he hecho pero lo he hecho ¿por qué? porque ellos declaran en los sistemas nacionales que tienen las capacidades si no no tengo cómo yo no puedo estar llamando a los 315 cuerpos para ver si tienen algo porque seguramente llamo a alguien y me va a decir que sí ¿cierto? no lo tiene pero sí si está la información puesta en los sistemas nacionales que la pone cada cuerpo bombero ojo cada cuerpo pone sus carros sus especialidades sus compañías sus bomberos si lo tienen acudimos a eso si es que es necesario ¿y tienen la comunicación con los puntos focales regionales permanentemente o hacen reuniones? mira eso es peor que con los comandantes ¿por qué? porque los puntos focales para que lo sepan los puntos focales regionales los eligen los consejos de superintendentes de cada región a discreción no tengo incidencia en eso tiene un perfil mínimo que está en nuestra guía tiene que cumplir pero si yo hago un rastreo te aseguro que más de la mitad no cumple ¿por qué? porque los nombran y no leen porque además de los bomberos somos malos para el lápiz somos malos para leer también oye pero esto lo hice ¿por qué lo hiciste? es que no está aquí está escrito oh no lo había visto leí todo pero justo me salte esa hoja entonces hay un perfil para los puntos focales regionales los consejos pueden nombrarlo a discreción y eso es una debilidad del sistema se pensó políticamente y cuando tú estás tratando temas técnicos la variable política entra en directa conflicto con el técnico pero ya que está tenemos que asumirlo por ejemplo en esta región tenemos tres puntos en todas las regiones tienen que haber tres excepto en una que tengo solo dos se supone que tengo que tener contacto durante el próximo mes vamos a tener una reunión telemática con todos ya se han hecho otras anteriores pero ¿qué pasa? que los que están ahora no estaban en esa ¿por qué? porque cambia el presidente regional y lo considera gente de confianza y los cambia está a discreción por ejemplo mi cargo es electo y es vitalicio o yo renuncio o me echan por algún condoro porque eso es lo que le da continuidad al sistema si a mí me estuvieran eligiendo todos los años y me enfrento un presidente regional por algo técnico el próximo año podría votar en contra y me saca ¿se fijan? entonces hay que separar un poquito esa agua en esta región en particular nosotros tenemos tres puntos focales regionales uno es el tesorero general de Punta Arena el otro es el vice vice superintendente de Punta Arena y el tercero es el segundo comandante de Puerto Natales esos son los tres puntos focales que hay en esta región coordinación sí si yo tengo que mover algo a Punta Arena o tengo que sacar algo a Punta Arena o de la región perdón no de Punta Arena de la región tengo que sí o sí hablar con ellos ellos son mi nexo o sea soy yo en la región y todo el sistema todos los puntos focales los titulares tienen una radio que es P25 que es la comunicación nacional que estamos montados sobre la red de carabineros de Chile y ahora se está subiendo Cenapred también a la misma red poniendo repetidores pero yo tengo enlace radial directo con todos los puntos focales regionales por emergencia ignoro si el punto focal de aquí tiene su P25 en su poder le vamos a preguntar cuando lo veamos yo supuse que iban a estar aquí pero como somos bomberos no puedo asegurarnos volvemos al mismo el mando el mando es tutela no es un mando todavía directo es de coordinación pero estamos trabajando para el segundo paso vamos a sacar la versión 2.0 definitivamente entre el próximo año vamos a sacar la versión 2.0 vamos a hacer servicio vamos a dejar de ser oficina hay que crecer bien pues muchísimas gracias gracias a usted bien hemos finalizado esta primera jornada nos reencontramos mañana a partir de las 9.30 9.40 para partir 9.30 así que que tengan buena tarde nos vemos mañana la próxima la próxima la próxima la próxima Gracias.